la que tal les bendiga una vez más aquí quise traerlas a todas a la tienda de berlinton desde la pandemia en esta tienda realmente ya no tienen muchas decoraciones como tal es muy poco lo que hay anteriormente años anteriores el estilo que tiene en esta tienda a mí me gustaba pero ya no desde hace años que no uso este estilo plan de estilo glamoroso aún todavía en muchas que le gusta pero quise traer un corto vídeo de lo poco que tiene esta tienda de berlinton y aquí es el 2x1 porque también me las traje a hongerts y allí vamos a ver que tienen de spring de primavera que tendrán de nuevo cuando me gusta ver cosas a vídeos de tiendas y todo pero me gusta ir yo para ver un físico lo físico que tiene en esta ocasión pues me la traje a esta tienda a ver que de nuevo tienen y pues aquí ya tuve que cortar la pantalla porque no me había dado cuenta de que tenía miedo frente a la pantalla pero entrando a la tienda de hongerts aquí vemos lo que tienen de spring de primavera de pascua realmente en casi todas las tiendas es lo mismo pues preparándonos para la primavera luego de un frío invierno pues éste así vemos lo que tienen que tienen en la tienda de hongerts pero más que nada lo que voy a la tienda no es por las temporadas sino por la decoración yo soy el tipo de persona que no se enfatiza en decorar por cada temporada yo lo que hago es que decoró y voy rotando lo que tengo para otro lugar y así puedo economizar no soy del tipo de persona que consume no soy de ese tipo de persona me gusta variar mis decoraciones pero sin tener que gastar mucho presupuesto y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.